Tú y yo mis labios besando tu labio, no sé, piénsalo Tú y yo este sábado bien encuestados, no sé, piénsalo Tú y yo tomando en la misma botella, pasándola a gusto, sintiendo extracción Sigue tu instinto, sentirás bonito, por favor, ya no me la hagas de emoción Piénsalo Me gusta o me gusta, ¿pa' qué nos hacemos? Te llevo la banda y nos amanecemos, eres detallista Me encanta la neta, te lleno de rosa en dos camionetas No puedo presumir, pero es muy buena acción, bonita pareja, haríamos tú y yo Piénsalo Tú y yo en el rancho montando a caballo, no sé Piénsalo Piénsalo Tú y yo una cena bajo las estrellas, no sé Piénsalo Tú y yo tomando en la misma botella, pasándola a gusto, sintiendo extracción Sigue tu instinto, sentirás bonito, por favor, ya no me la hagas de emoción Piénsalo Me gusta o me gusta, ¿pa' qué nos hacemos? Te llevo la banda y nos amanecemos, eres detallista Me encanta la neta, te lleno de rosa en dos camionetas No puedo presumir, pero es muy buena acción, bonita pareja, haríamos tú y yo Piénsalo Y también te llevo la banda y letra esta sola, hasta tu Campbell Tal pesado Tego Piénsalo Tego